Muchísimas gracias, buenas tardes. En estas últimas tres semanas es notorio el incremento de ingresos de pacientes por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Aislamiento en Guisa. Desde otras demarcaciones reciben pacientes, lo que influye directamente en que no cuenten con suficiente espacio físico en UCI, según José García, encargado administrativo del centro. En los próximos días se preparan las autoridades para habilitar otros dos espacios en dicho centro. Actualmente tenemos 25 pacientes, de los cuales 8 están en la Unidad de Cuidados Intensivos. De esos 8 hay 6 que están en ventilación. Ya en el área que es intermedio, ahí tenemos 10 y el resto es recuperación. La mañana de este lunes, tras permanecer tres días conectado a ventilador, falleció otra persona oriunda de la provincia de Samaná. Las cámaras captaron cuando era colocado en el férretro. Tenemos espacio físico para recibirle al paciente en el área de intermedio. Actualmente, la capacidad que tiene el área de UCI son de nueve camas. Eso quiere decir que tenemos una cama disponible. En el boletín de salud de este lunes se reportan nueve casos nuevos por COVID-19 en la provincia de Duarte. Y luego de cinco nuevas defunciones reportadas durante el fin de semana, los decesos ascienden a 98. Advierten médicos locales, incluyendo el presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, que se hace urgente incrementar las medidas para evitar nuevos repuntes en las estadísticas. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias SIN, Joan Nipaulino.